El Pixel 2 es un celular muy potente en un cuerpo relativamente compacto. Considero que el Pixel 2 XL es un celular superior por su diseño, pero es más difícil de controlar con una sola mano y cuesta más. Además, como tiene los mismos componentes principales, el Pixel 2 es uno de los más rápidos del mercado. Inclusive, el Pixel 2 integra las mismas cámaras del Pixel 2 XL, permitiendo tomar excelentes fotos. Los Pixel 2 compiten muy bien con el Note 8 y el iPhone 8 Plus y sobresalen principalmente en fotos de noche con varias fuentes de luz y la velocidad de captura de objetos o personas que se mueven cuando estás tomando fotos en retrato o con fondo borroso. Las fotos en fondo borroso no son perfectas, pero compiten muy bien con lo que ofrecen otros celulares con dos cámaras, a pesar de que solo tiene una. Tan solo no esperes tener zoom óptico 2X, la posibilidad de ajustar la intensidad del fondo borroso o aplicar diferentes efectos de luz como lo hacen los otros celulares. Inclusive, las fotos con fondo borroso las puedes tomar con la cámara frontal. Una de las ventajas de los Pixel 2 es que serán uno de los primeros en recibir las próximas actualizaciones de Android y tienen almacenamiento ilimitado de la calidad original de fotos y videos. Además, son los primeros en integrar a Google Lens, que aunque por el momento está un poco limitado al app de fotos y pronto a Assistant, tiene un potencial enorme. También tiene una pantalla siempre encendida y allí puede identificar canciones sin que se lo pidas. Por otra parte, el celular se puede apretar para activar a Google Assistant y es resistente al agua. Su pantalla con biseles grandes, que además reproduce en algunas ocasiones los colores blancos con un tono amarillento o azuloso no lo hacen ser el más atractivo. Además, su borde de metal sobresale un poco en la parte frontal, haciéndolo aún menos moderno, pero muy seguramente ofreciendo más protección a la pantalla en tal caso de que se te caiga. Lo bueno es que el celular es liviano y su metal suave se siente bien en la mano, pero me hubiera gustado que el botón de encendido tuviera una textura que ayudara a diferenciarlo al tacto de la barra de volumen. Las bocinas ofrecen una calidad de sonido mejor que los que tienen una sola bocina, pero no considero que sean las mejores del mercado. Seguración de la batería relativamente promedio, no tiene conector de audífono regular, no se puede cargar inalámbricamente y no tiene una ranura para tarjeta microSD. En conclusión, no te dejes engañar por el diseño del Pixel 2. Es cierto que no es tan atractivo como el Pixel 2 XL o como los celulares de Samsung o LG recientes, pero en su parte interior tiene buenas especificaciones combinadas con el software e inteligencia artificial de Google que lo hacen ser sin duda un celular para considerar, especialmente si no quieres un celular muy grande.